Soy de las islas de San Vicente y las Granadinas, en la parte oriental del Mar Caribe. Estoy en el estado de Barbados, de Santa Lucía, cerca de Granada, de Trinidad, Tobago, y cerca de Venezuela. ¿Pueden ver dónde estoy? Mi país tiene una población de 107,000 habitantes. 7% son católicos. No somos una comunidad muy grande, pero somos bien respetados. Somos una comunidad fuerte. Mi diócesis es la diócesis de Kingstown, T-O-W-N. Son comprendidas por mí, obvio. 7 sacerdotes. At the moment, we had 10 at the beginning of the year, but two priests from the Philippines returned to their home because their mission was completed. Tuvieron que regresar a su país porque ya habían completado su misión. One of our priests is ill and he is in Grenada. Uno de nuestros sacerdotes está enfermo y está en Granada. Recibiendo atención médica. Tenemos 6 deacons. Tenemos 6 diáconos. Y tenemos 7 hermanas religiosas. Mi diócesis está en la educación. Tenemos 4 escuelas secundarias. 1 escuela primaria. Y 2 preescolas. Mi diócesis también está en la actividad social. Un hogar para niños con SIDA. Cuyos padres están muertos de SIDA. Tenemos una cocina de sopa para este pobre. Y asistimos a los pobres. Y asistimos a los indígenas. Para que puedan conseguir comida y atención médica. No es fácil poder administrar una diosa sin pequeña con muchas necesidades económicas. Y por eso estoy aquí para pedirles ayuda. Dios ama a uno que da con alegría. Puede que ustedes piensen que no tienen mucho que pueden ofrecer. Pero todo lo que tienen para dar. Aunque sea un centavo de la viuda. Nos puede ayudar. Nos puede ayudar. Yo le pido una mujer de fobibos. Que nos ayude en la diócesis de Kingstown. Que nos ayude en la diócesis de Kingstown. Para llevar la buena nueva. Que nos ayude en la diócesis de Kingstown. A todos los que escuchan. A todos los que escuchan. Quisiera compartir ahora algunas reflexiones con ustedes. Lo que la gente piensa de nosotros. Lo que la gente piensa de nosotros. Lo que dicen de nosotros. Es importante. Esto influye.